Voy a presentaros mi máquina recreativa para dos jugadores que se conecta a la tele es un mando cpo y se conecta por hdmi como veis pues los vinilos son bastante chulos elegí el diseño de star wars luego en la descripción del vídeo podéis ver dónde comprar los materiales los botones pues bueno si os fijáis y soy muy puntillista pues están colocados de forma extraña y es porque me equivoqué a la hora de pegar los vinilos y me di cuenta cuando ya había hecho los agujeros pero bueno no se nota mucho y no es incómodo de jugar en un lateral pues tiene botón para jugar a los pinball en este lateral también y aquí los conectores este es el de alimentación con el adaptador el conector que va agujereado y lleva también el hdmi y luego por aquí aunque ya casi no se usa un conector usb para conectar el teclado y bueno pues vamos a poner algún juego por ejemplo el super pan hay el super pan está instalado el retro pay pero bueno porque es de las primeras que monte me gusta más otras nuevas distribuciones que hay de retro que en algún otro vídeo lo comentaré para jugar hay que dar al botón de un player para insertar monedas y con el y y con este juego se podría jugar dos jugadores como veis aquí tengo los botones para el segundo jugador y bueno la verdad es que se ve bastante bien el juego en una televisión 4k bueno y con esto ya nos despedimos nos vemos en nuestros próximos vídeos no os olvidéis de darle al like y de suscribiros al canal si queréis que siga haciendo de este tipo de vídeos hasta luego